¡Súper programa! Dice... Da 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 da� da presencia del exterminador astuto Bings Astuto Bings ¡Vamos a bailar sabroso con una cumbia de Colombia, p次! ¡Vale bonito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que seene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Sabroso! Dice... ¡Ya llegó el famoso ganso 82! El famoso Richard Ellos son los destructores del sabor La nueva era La 2.43 y Zúcar Matamoros Para Enrique Gacela Para Kuki, Manny y Chappies Para Lucid y Per Esta noche Toda la organización Destructores ¡Oy! ¡Dale bonitos! ¡Venga que suene sabroso! ¡Mira! ¡Dicen! ¡Una Julia de Colombia! ¡Vale sabroso! ¡Que suene sabroso! ¡Vale rico! ¡Cómo suena! ¡Cómo dice! ¡Abrazos! ¡Estamos, estamos abriendo, calentando! ¡El programa! ¡Azomba! ¡San Gregorio! ¡Esta noche! ¡El diablo de Toluca! ¡Vale a 97! ¡Sonido famoso el más poderoso! ¡Sonido explotado, papi! ¡Mi compadre! ¡Sonido mali! ¡Esta noche! ¡Va llegando bienvenidos! ¡El exterminador! ¡Venga que suene! ¡La presencia del exterminador astuto mí! ¡Ya llegó la K! ¡Del C! F4 ¡F4! ¡Toda la gente de Azulco! ¡Allá en el Estado de México! ¡Mira que saúl! ¡Toda la gente de Publicidades Marrios! ¡F4! 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 Ya llegó la gente de Xlahuaca, toda mi gente de Santa Cruz, sí señor, andele, sabroso, como dice, ya llegó el famoso Leo, el famoso Leo Goki, toda mi gente que ya nos acompaña, bienvenidos, andele, venga que suene sabroso, dice, póndale ritmo, y ahí con los hijos maniáticos, toda la SDC, los latinos Star, Angelitos RK, todos mis Angelitos de Orbi, Barrios Boy, la CNK, todos los hijos del caos, todos polimorros, con organizaciones de Xlahuaca, ya presente, esta noche, ale, bienvenidos, que se haga el sabor, que se haga la cumbia, dice, esta noche estamos con los hermanos Flores, el Diablo de Toluca, ándale, 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 aquél es ese del exterminador Asito Mizor, como dice, que dice, ritmo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!